Claudia Iglesias tenía un lugar donde vivir y vino la crisis y la pandemia parece que perdió el trabajo, perdió el lugar donde vivir anduvo errante algún tiempo hasta que unos angelitos parece australianos la adoptaron y estuvo ahí uvarecida aguantando las primeras semanas de la crisis bueno de eso y mucho más nos va a contar hoy día Claudia directamente desde Jean Jean, ahí arriba les dejé un les dejé un enlace para que ustedes se hagan una idea donde está en Australia, ella tiene nosotros tenemos las 22.09 ella tiene las 10 de la mañana del domingo así que pónganle un corazoncito un aplauso ahí en el chat y sin más los dejo con Claudia para que nos cuente su historia Claudia va a hacer una presentación y al final vamos a hacer todas las preguntas y respuestas así que ahí las pueden ir escribiendo en el chat para que las vayamos leyendo muchas gracias Claudia por favor bienvenida pero que pedazo de introducción Enrique lo merece en grande mira es que él me dijo que le pusiéramos color por eso le hice hasta una presentación tal y como lo hice en Chile cuando fue la presentación en vivo y en directo en una charla en una sala ahora por computador desde lejos cada uno en su casa en cuarentenado espero con una copita de vino una cerveza no sé un carretito piola yo les dije que me he tomado una copa de vino pero la verdad estoy con un café porque es súper temprano acá en el futuro 24 horas adelante de ustedes y el domingo es mi único día libre y me tuve que levantar a las 8 de la mañana un domingo así que bueno pero no importa ya empezamos como ya saben estoy en Australia en un pueblito minúsculo campo, campo donde hay pradera árboles, vacas y muchísimas ovejas no hay internet al menos donde yo vivo por eso es que me tuve que venir manejando veintitantos kilómetros de mi casa al parque para conseguir señal y recepción y poder estar ahora en vivo bueno para que espérate Enrique una consulta ustedes están viendo mi diapositiva completa o les está tapando en la pantalla no, se ve completo se ve completo ya, se ve completo sí dale ok, para que se ven allá, ok que yo los puse al centro porque así parece como que estoy mirando a la cámara en vez de estar mirando para el lado bueno no, súper bien ok el parque el parque está lleno de gente y todo como que pasan y me miran porque más encima estoy hablando en español y mi van no pasa piola así que me hago un poco de vergüenza pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada para que se hagan una idea yo en esa charla que vi en vivo mucha gente no conocía la geografía de Australia y me dicen por primera vez sé dónde queda Sydney así que ahora para que se hagan más o menos una idea de dónde estoy yo físicamente es en ese estado que se llama Western Australia pintado en amarillo anaranjado justo donde marqué ese punto negro ese punto negro si lo corremos hacia la costa es donde está Perth que es la capital de este estado yo estoy 100 kilómetros hacia adentro del país desde la capital o sea 100 kilómetros al este en este pueblito pequeño que se llama Gin Gin ahora pero yo vivo en Moliavini y trabajo en Bindun que están todos pueblitos pequeños cada uno del otro zona rural la mayoría de la población en Australia vive hacia la costa este tanto en el rojo que se llama Queensland en New South Wales que es donde la capital es Sydney y ahí en Victoria el azul que es la capital es Melbourne así que ahí es donde está todo el coronavirus donde está todo ahí está todo pasando acá donde estoy yo la vida ya es normal bueno casi todo el país es normal pero digo acá en mi estado ya no pasa nada de nada o sea ya casi tenemos chipe libre bueno tenemos les cuento bueno Enrique ya dijo yo estoy en mi segundo año en Australia hice un año me fui un año de viaje y volví en octubre de 2019 a hacer mi segundo año de visa work and holiday estuve con un trabajo en empaque de fruta pero ya era el final de la temporada no nos daban muchas horas y justo ocurrió que mi madre se iba a operar y me pidió si podía ir a Chile a cuidarla por un tiempito así que yo volví a mediados de diciembre hasta mediados de febrero a Chile y ahí fue cuando yo hice esta charla contigo dejé mi van acá con alguien que me la estuvo cuidando cuando volví estaba llena de ratones hecha mierda pero bueno estaba y eso ah bueno me compré la van en octubre porque dije voy a viajar por Australia el sueño la playa la montaña voy a dormir voy a acampar uy yo estaba recontenta mis sueños se hizo realidad bueno y ahí no alcancé a usar ni siquiera un mes la van antes de que me tuve que volver a Chile y cuando regresé a Australia había llegado el coronavirus también así que tan 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 a mediados de enero un chino de Wuhan se vino a Australia trajo el virus y lo esparció desde Melbourne ahí empezó todo sin embargo no se vieron mayores problemas hasta más menos comienzos de marzo o sea un mes y medio después ahí fue cuando los números empezaron a subir a subir hasta que llegamos a un ah bueno yo en ese momento ya me quedaba como 800 años te escucho señorita no sé quién habla pero por ahí está hablando la galla así me dices me llamo Claudia por favor si pueden poner los micrófonos en silencio solamente Claudia y yo los mantenemos encendidos muchas gracias Javiera Pérez eso ya Claudia donde estás Javiera Mene te tengo fichada me dijiste ahí está hablando la galla dale dale ahí yo los voy a ir apagando ay no pobrecito pero si quieren hablar que hablen a mí no me molesta ya bueno les contaba me perdí bueno que el coronavirus llegó 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 el coronavirus entró por Melbourne entró por Melbourne a mediados de enero yo llegué a Australia de vuelta de Chile a mediados de febrero alcancé a entrar justo y jabonada porque como dos o tres semanas después de eso se cerraron las fronteras y conozco gente que dejó acá sus vehículos y se fue ponte de vacaciones a Bali y después no pudo volver y acá tenían todas sus cosas y se quedaron afuera y se quedaron afuera porque solamente podían entrar a Australia y todavía solamente residentes bueno gente australiana o no australianos pero que ya tengan la residencia o sus familiares directos como madre padre e hijos o sea alguien como yo que no cumple esos requisitos si me voy a Chile aunque tenga todas mis cosas acá yo no puedo volver así que me habría quedado con la Habana aquí quizás cuánto tiempo sin poder venir ni a rescatarla ni a venderla siquiera pero bueno no pasó llegué a tiempo conseguí un trabajo a mediados no a comienzos de marzo alcancé a estar dos semanas en ese trabajo que fueron justo los días donde empezaron a tomarse la mayor cantidad de medidas que cuando se empezó a cerrar todo porque los números empezaban 100 contagios al día 200 300 400 500 al día y ahí fue como ya párele todo el mundo empezó a despedir como loco nadie se salvó todo el mundo quedó sin trabajo a mí me despidieron tenía fin de semana me dije sábado y domingo libre y el domingo bueno yo ese fin de semana era mi cumpleaños así que me había ido a acampar de paseo por ahí y me escriben el domingo onda no vengas a trabajar mañana y yo como chan 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 y me dicen ven a la hora de salida tenemos que conversar llegué a la hora de salida y me dicen lo lamento mucho pero tengo que despedir a todo el mundo porque ya me han cancelado todos los pedidos no las necesito y ah mira me pasé ahí estaba en el vivero de árboles ahí estuve trabajando dos semanitas nada más replantando muchos millones de arbolitos por día son arbolitos que después se van a reforestar o a empresas que después los plantan pero nosotros los crecemos como se ve ahí en la foto desde semilla hasta tamaño bebé y después se venden así y solamente quedaron trabajando ahí las australianas que obviamente se le dio prioridad al australiano que si podía seguir trabajando que se quedara trabajando pero todos los que no éramos prioridad que nos fuéramos a freír monos así que me despidieron yo vivía en el vivero ahí me arrendaban un container donde tenía una cama de una plaza y acceso a ducha y baño y cocina así que cuando me echan de ahí no tenía donde vivir y fue como ¿qué hago? me fui ese día en La Habana a dormir en una estación de benzina porque no sabía dónde ir estaba en el campo no quería irme a la ciudad en la ciudad no se puede acampar tampoco así que me quedé durmiendo dos noches en una estación de benzina mientras que averiguaba dónde me podía ir y qué hacer porque todo se veía color de hormiga y dije ya lo primero que voy a hacer es encontrar un supermercado porque si esto está así tan mal como se ve que viene necesito tener comida por lo menos pero me encontré con esto en el supermercado no había una mierda estaba todo vacío en la ciudad decían que no había nada de nada y la gente se iba a los pueblos pequeños como los que yo estaba a agarrar lo poco que quedaba así que empezaron con los límites de compra máximo uno de todo no se podía comprar más de uno de cada cosa así que me tuve que ir paseando por cuatro o cinco supermercados para poder comprar cinco paquetes de fideos que al final pude comprar como dos porque tampoco había fideos para poder comprar un paquete de arroz para poder comprar más de tres salsas de tomate porque me podía comprar una salsa de tomate acá una salsa de tomate allá una salsa de tomate allá y todo lo que me compré fue enlatados y en envases de vidrio o sea comía que yo supiera que me iba a durar por tiempo así que ahí me gasté como 500 dólares de supermercado para que me durara mucho tiempo cometí el pecado también de acaparar pero porque yo tampoco tengo acceso a bueno acaparar entre comillas que si soy sola tampoco me compré 50 latas de atún me compré no sé por seis dos en cada supermercado porque ciertos productos si se podían comprar más de uno y papel higiénico yo menos mal tenía porque no encontré por más o menos tres meses todos productos básicos como leche huevo higiene cualquier artículo de higiene cuidado personal salud limpieza nada ni naturales ni artificiales nada no viene una mierda en ninguna parte así que bueno ya todo se me estaba viendo color de hormiga después de que tenía la comida no sabía dónde dormir porque los campings pagados ya no estaban recibiendo gente los campings gratuitos estaban cerrando las puertas por órdenes de los alcaldes de cada lugar si hubiera querido volver a casa ya no podía volver a casa porque se habían cerrado los aeropuertos los hoteles y hostales estaban cerrados tampoco recibiendo público montón de gente que vivían casas compartidas les pidieron devolver las casas o sea hubo un montón de gente que si no se fue a tiempo ya no tenía dónde vivir no tenía que comer no tenía que no tenía o sea yo no sé cómo lo hizo mucha gente porque yo al menos tenía mi van y podía vivir en mi van o sea ya teniendo comida yo lo único que necesito es mantenerme rellenando agua porque tengo gas tengo baño realmente yo puedo vivir conmigo sola pero si la gente no sé la verdad se vio como muy color de hormigas en un momento por suerte no fue tanto tiempo fue más o menos un mes dos meses como mucho en que al final yo encontré un camping gratuito que tenía agua muy bonito perdido en medio de la nada en un pueblito que se llama York y se permite estar máximo 24 horas entonces lo que yo hacía era quedarme ahí la noche me iba en la mañana a estacionar al pueblo que es el horario que viene el ranger el guardaparque tiene que ser el guardaparque y viene a chequear las patentes para ver si alguien lleva más de 24 horas y reportarlo y te pueden pasar una multa y tal entonces yo cuando en el horario que él venía a trabajar yo me iba y después volvía y así todos los días tuve como una semana haciendo ese juego para que no me viera el guardaparque y un día tenía una vecina porque aquí mucha gente australiana el sueño del australiano es jubilarse y comprarse una casa rodante e irse a vivir en su casa rodante porque las de ellos son casas de verdad o sea que tienen son casas casas digamos entonces se van en los campings pagados que tienen electricidad pues tienen sus televisores dentro tienen todo entonces mucha gente yo tenía al lado mí una casa rodante de una ancianita una pareja de ancianos tenían 87 años creo que viven en el otro extremo del país y no tenían como volver porque acá se cerraron viste que yo les mostré estas son las fronteras además de cerrarse las fronteras internacionales se cerraron todas estas fronteras que ustedes ven aquí entre estados y no se puede cruzar y tampoco se podía en algún momento cerraron incluso las regiones dentro de los estados o sea como que estuvieran cerrando las comunas dentro de cada ciudad entonces si tú te quedaste aquí te quedaste aquí no saliste más porque había controles policiales por todos lados donde tenías que tener un muy buen justificatorio de por qué estaba ahí cruzando que era o ir al hospital o ir a eso o ir al hospital o ir al hospital o ir a trabajar sí la gente que vivía en los bordes y ponte yo vivo en el borde extremo de aquí y trabajo en el borde extremo de allá tenía que tener un documento de tu empresa que justificaba que tú haces y se cruce todos los días por motivos laborales porque si bien mucha gente dejó de trabajar obviamente servicios básicos que siguieron trabajando así que estábamos en este camping con esta pareja de ancianos súper preocupados viendo las noticias tratando de ver qué hacer y un día llega y me toca la puerta súper preocupada y me dice Claudia tienes suficiente comida porque acabo de ver en la televisión en las noticias que le están negando a los extranjeros la compra en los supermercados yo me quería morir dije de verdad este país puede ser tan racista que no que de verdad no lo van a o sea yo no lo vi realmente la señora lo vio en las noticias en la televisión pero yo no he sabido que esto sea verdad no he sabido de alguien que me diga no a mí por verme diferente no me dejaron comprar a mí no me pasó por suerte pude comprar comida pero si salió en la tele o sea tiene que haber pasado que a los no australianos no nos estaban dejando ni siquiera comprar comida o sea ya brutal brutal así que bueno lo más importante es que nadie tenía trabajo todos nos quedamos cesantes locales y no locales con la diferencia que los locales tenían ayudas y beneficios del estado y nosotros no y empezó esto todos estos comentarios racistas de que en este país la gente es brutal o sea siempre hay que aquí el pobre mochilero el pobre inmigrante venga que tenemos trabajo para todos ahora ya como no había trabajo para todos estaba plagado de mensajes como este en internet de gente que decía a ver este lo voy a leer este era uno suave porque habían otros con muchísimo garabato y bien feo así que este era como piola decía el gobierno no puede ni siquiera ayudar a su ciudadano porque no why would you porque tú esperarías que nosotros gastáramos dinero y recursos en otra gente cuando ustedes pueden irse a sus casas y gastar los recursos de sus países ustedes tuvieron la oportunidad de irse a sus casas meses atrás así que no reclamen cuando ustedes no pueden enfrentar esta situación y háganse responsables por ustedes mismos así pum o sea no nos interesan váyanse a sus países inmigrante de mierda no te queremos ándate a tu país deja de robarle trabajo a los locales déjate de esparcir el virus así pero millones millones es que yo leía estos comentarios y de verdad a veces me dan ganas llorar porque era me imagino me paso la película en la cabeza que lo escucho mucho en Chile ah peruano haitiano venezolano deja de robarle trabajo a la gente acá y déjate ándate a tu país ándate a tu país negro mierda y mucho carabato y mucho odio resentimiento con gente que lo único que quiere es alimentar a su familia Dios o sea querí trabajar honestamente ganar un poco de plata una miseria plata en Chile acá nosotros ganamos el sueldo mínimo los trabajos que yo hago aquí no los hace un australiano aunque para mí este sueldo mínimo es magnífico el sueldo de Chile que es mínimo para un haitiano también es magnífico porque también le alcanza para sobrevivir o sea que a mí me ven esta discriminación que se siente se siente horrible yo no quisiera que nadie la viviera y me da mucha pena y váyase de aquí todo el que alguna vez discriminó al pobre venezolano al pobre haitiano porque no los quiero ver porque la gente que hace eso de verdad no se han puesto nunca en los zapatos del que está al otro lado y no se siente bien no se siente bien leer mensajes como estos todo el santo día en las redes sociales y saber que aquí nadie te quiere cuando te ven en la calle hablando con un acento que es extranjero ay esta debe venir del extranjero seguramente tiene el virus y nadie se te quiere acercar no te quieren vender comida ni en los supermercados o sea te puedes imaginar esa situación yo soy humana el haitiano también es humano y todos tenemos las mismas necesidades todos tenemos que comer todos tenemos que dormir y todos tenemos que ir al baño así que ojalá pudiéramos todos ser los más amigos todos que todos nos podamos ayudar entre todos porque bueno se sabe que así las cosas funcionan mejor ¿no? pero bueno lo bueno de mi fortuna es que yo estando en este camping gratuito haciendo este juego de irme y volver todos los días un día llega una señora una campesina y me golpea la puerta de la barca y yo dije mierda debe ser la guardaparque porque venían unas de estas motos de cuatro ruedas y yo le dije hola me dice hola ¿estás bien? y yo sí ¿eres la guardaparque? me tengo que ir yo súper asustada dije me cacharon Dios mío o vienen a cerrar el camping yo no tenía un plan B no sabía dónde irme porque ya todos los demás campings estaban cerrados y no es legal dormir en cualquier parte en la calle pero si te pilla la policía te pasan una multa como de 200 dólares así que me dice no, mira yo vivo aquí al lado como a dos kilómetros soy granjera y como yo sé que está este camping al lado de mi casa quería ver si había gente como en necesidad digamos y yo le dije oh no bueno yo estoy bien tengo 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 todo tengo comida estoy viendo solamente qué hacer dónde irme estoy tratando de encontrar un trabajo pero lo veo medio complicado así que me dice bueno ya que aquí van a cerrar probablemente te ofrezco que te vayas a mi terreno a estacionar gratis y ahí tienes agua y baño porque va a necesitar obviamente pero si te echan de acá te puedes ir para allá sin ningún problema sin ningún compromiso solamente quiero darle una mano a quien que lo necesite porque yo tengo el terreno y vivo sola con mi esposo y bueno no nos cuesta nada prestarle un pedazo de terreno a gente que necesite un pedazo de terreno así que también lo ofrecieron a la pareja de ancianos aunque ellos no aceptaron yo sí me moví a esa granja y fue la mejor cuarentena que pude haber pedido en mi vida porque Dios ella me uff fue un un regalo así cayó del cielo porque nos da me daban comida todos los días pero los pedazos de plato vino pero al uff me daban muchísimo alcohol drogas me daban me daban de todo me daban buena onda me enseñaron a manejar el tractor los ayudé a armar los nuevos huertos a a jugar con las ovejas a alimentar a los animales o sea una vida de campo súper divertida a mí no me obligaban a hacer nada no me pedían ayuda pero yo lo hacía por voluntad porque para mí era súper divertido sembrar era súper divertido aprender a manejar el tractor y ir sacando maleza o sea yo me divertía porque si no tampoco tenía nada más que hacer si no se podía qué iba a ir a hacer estaba todo cerrado estaba en un pueblo minúsculo entonces mis actividades de campo en esta casa fueron magníficas éramos dos refugiados así nos llamaban los refugiados de refugees éramos el de era de Enrique ayúdame de dónde era mi compañero italiano parece no italiano de un país nórdico Suecia que está arriba al lado arriba Dinamarca Noruega al otro lado Finlandia Finlandia ok Finlandia sí el chico de Finlandia él es turista eso sí venía acá a hacer una carrera de bicicletas tenía que cruzar el país entero en bicicletas y bueno cuando le cortaron la frontera ya no pudo seguir su viaje así es que llegó también de refugiado a esta casa así que bueno ahí se ve nuestra fiesta de despedida cuando nos fuimos de acá ella ella trabajaba anteriormente comprando vestidos de novia de segunda mano para vender para arrendárselos a las novias o vendérselos a las novias que querían sacarse fotos han visto estas fotos donde las novias salen como en el barro con el vestido de novia sacándose una foto así súper top o metiéndose en el océano o sea destruyendo los vestidos digamos pero como para no destruir sus propios vestidos compran vestidos de segunda para eso hacerlo tirar así que esos vestidos son los que nos pusimos como disfraz la noche que nos despedimos inaugurando un bar que también habíamos estado construyendo durante este mes y medio que nos quedamos ahí hicimos un bar de puros productos reutilizados que encontramos puras maderas viejas usamos los mismos clavos que pillamos en las maderas viejas luces solares botellas 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 latas todos los transformamos hicimos un bar eco la última noche el finlandés se fue a gastar no sé cuántos cientos de dólares en alcohol para que hiciéramos cócteles yo hice pisco sour porque tenía una botella de pisco así que mi cuarentena de mes y medio fue no me puedo quejar me dieron de todo no gaste un peso súper buena onda pero yo también quería trabajar y lo que yo apostaba era que me recontrataran en esta empresa de empaque de cítricos con la que yo había alcanzado a trabajar el año anterior antes de volver a Chile pero estaba esperando que empezara la temporada empezaba en abril y yo las había escrito 500.000 veces pero no me respondían entonces yo tampoco tenía fe en que me llamaran pero ya había postulado todos los trabajos que se podían no había ninguna oferta de trabajo de de nada ninguna nueva estaban todos los que nos habíamos quedado acá desesperados lo bonito sí fue aparte de todos estos mensajes racistas que les digo que hubo gente del otro lado gente muy solidaria que empezó a ofrecer ayuda por grupos de facebook se creó uno que decía adopta a un backpacker West Australia y después en base a esta que le fue tan bien empezó a crearse adopta un backpacker en Sydney adopta un backpacker en Northern Territory y así se empezó a creer una red de ayuda enorme de gente ofreciendo sus casas para gente que lo necesitara y si no era su casa había gente ofreciendo comida a mí me llegaron porque yo también pregunté en estos grupos como qué hago no sé qué hacer yo estaba desesperada porque de verdad yo no sabía qué hacer si en algún momento estaba muy muy mal súper deprimida o sea la situación no era bonita y me escribió gente diciendo necesitas comida mira tengo te puedo ofrecer esto esto otro tienes que venir a buscarlo a tal lugar o te lo puedo dejar en tal lugar y hubo mucha gente haciendo tipo ollas comunes los grupos de latinos también empezaron a mira se formó una cosa muy muy bonita entre los que ya definitivamente no podíamos salir y estábamos acá atrapados sin trabajo sin casa sin comida entonces la gente nos empezó a ayudar así es que estos grupos de Adopt a un Backpacker fue enorme se hizo hasta una página web y ahora la están haciendo crecer para que haya gente ahora que ya pasó esto de la pandemia y todo para que la gente siga haciendo buen uso de la red que se creó ofreciendo por ejemplo cosas en desuso que en la casa ya no necesiten que lo suban a la página de Adopt a un Backpacker para que nosotros podamos ir a retirar los creativos un valor más reducido como digamos cascos de seguridad ropa reflectante para los que trabajan en construcción o cosas de de lo que sea que sea que nos ayude a nosotros los trabajadores de grado bajo que somos los inmigrantes bueno fue muy bonito así que aquí está mi vida de campo en mi cuarentena yo trabajaba como mono estaba ahí como ven ya no tan con la cara lavada como me ven ahora sino que como en esa foto bien transpirada y llena de tierra también como me ven ahí jugando con el tractor y en la foto de la derecha con las ovejitas y las alpacas así que yo muy feliz tipo pocajontas alimentando a los animales bueno después pasó la gloria que mis sueños se hicieron realidad y me llamaron de la empaca de frutas donde yo quería trabajar así que no se pueden imaginar mi felicidad porque de todos los trabajos los que había postulado que eran todo una mierda que ninguno me llamaron en todo caso pero de todos esos no me intincaba ninguno el que yo quería era este y me llamaron de este y sabéis que yo creo que se me cayó hasta una lágrima de felicidad llegué a trabajar a este lugar que estaba cerca de donde yo me hospedaba porque me preocupé además de quedarme dentro de esta región que es la wheat belt que es donde estaba el empaque fruta o sea fue inteligente dije me voy a si no se abren las fronteras entre regiones y yo quiero este trabajo tengo que saber quedarme en esta región entonces la casa de Joe mi anfitriona era en esta región así que me quedaba cerca porque si no no hubiera podido cruzar tampoco y yo les había escrito diciendo oye estoy en esta región estoy aquí no necesito cruzar fronteras ni nada así que por favor llámenme y me llamaron cuando llegué me dicen bueno todavía no tenemos trabajo en el empaque pero te puedo ofrecer en el picking sacando mandarinas y dije si venga mándenme a limpiar baños que yo feliz lo hago así que ahí me quedé con lluvia toda la primera semana nos tocó lluvia torrencial y estábamos ahí metidos en los árboles cortando mandarinas cortando mandarinas ta 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 hacíamos dos de estos vines por persona cada uno son 400 kilos o sea estaba más o menos sacando 800 kilos de fruta por día por dos semanas hasta que se nos acabaron los árboles que están ahí y ahí nos dicen ya ahora si hay trabajo en el empaque te puedes pasar al empaque que es este este es mi puesto de trabajo hoy que es empaquetando la fruta que viene de otros lados en estos contenedores yo trabajo acá en la parte de segundas calidades las primeras calidades lucen es otra estación no es esta que les estoy mostrando en la foto la primera calidad se va a bueno mercado nacional pero ahí se vende otros precios es otra parte así que esto que ustedes ven aquí es como se ven las mandarinas en segundas calidades las empaquetamos en estos tabs que se llaman que son como unos canastos de 12-13 kilos cada uno la fruta va cayendo por esta máquina que la vas seleccionando por calidad por peso por etcétera etcétera y te va llegando a ti aquí y tú abres las cotillas para que caiga la fruta al canasto y cierras las cotillas acomodan las naranjas las mandarinas y pones la cosa en el palet para hacer torres ahí de 40 40 canastas ahí todo el día dándole eso es con las mandarinas cuando son los naranjas son los vines grandes los de 400 kilos los que vamos llenando y tenemos que ir poniendo ojos si viene algo que esté podrido o lo que sea y ahí vamos sacando la fruta que está mala y así bien repetitivo pero súper movido porque levanta las cajas está todo el día mueve la mascotilla para arriba para abajo para abajo naranja podría naranja podría ta 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 entonces a mí me divierte un montón entonces a mis compañeras no no les divierte nada porque hay mucha fuerza física pero como me vieron así tan motivada con la pega siempre me pasa lo mismo en los trabajos siempre me ven tan motivada en la pega que me empiezan a ofrecer más cosas y más cosas así que ahora hace dos semanas me ofrecieron ser la etiquetera de todos estos palets así que ahora además de empaquetar bueno ahora ya mi trabajo principal no es empaquetar yo empaqueto cuando se me da la gana ahora yo soy la que etiqueta los palets y los mete al sistema y hace todo la matemática de qué es lo que hicimos en el día y ta 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 además de eso me ofrecieron si quería ser entrenada en calidad así que ahora me están enseñando a usar otros sistemas me están enseñando a hacer reportes más computador más cosas más cosas chequear ver todos los tipos de enfermedades que tiene cada naranja sacar números sacar porcentajes darme vueltas sobre la primera calidad la segunda calidad los composite one composite two los que se van para export los que se van para nacional los que se van al supermercado tengo que estar atenta de cada puta naranja anotar anotar sacar porcentajes hacer con las maquinitas la acidez de cada naranja el jugo que tiene y después hacer la etiqueta y después entonces estoy todo el día haciendo ahora estoy haciendo 10 horas de trabajo al día de lunes a sábado estoy trabajando lo que más he trabajado en mi vida y todos me miran como bueno yo que fuera tú me muero me pego un tiro no se puede trabajar tanto yo digo bueno son 10 horas son 24,36 dólares por hora estoy haciendo 250 lucas cada día así que todo espero feliz feliz yo lo único que quiero trabajar 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 y mi único día libre que es el domingo me tuve que levantar a las 8 de la mañana para estar aquí contándoles toda mi aventura extraordinario ya miran cuatro días de trabajo y yo como 45 horas trabajando porque estoy haciendo más de 10 horas al día así que yo contentísima súper feliz ojalá no cagarla y seguir haciéndolo bien para que me sigan dando responsabilidades me sigan enseñando cosas y ahora todo el mundo me conoce todo el mundo sabe quién soy sabe mi nombre me consideran digamos los jefes o sea ahí he estado haciendo la buena porque hay otros que pasan piola nadie sabe quién son están ahí están ahí haciendo cuatro horas al día de empaque y para la casa y hacen 20 horas a la semana que no es nada pero porque bueno no sé tuve cueva tuve cueva tenía tantas ganas de tener este trabajo que he dado el 200% así que bueno súper contenta respecto al trabajo lo que sí yo llegué y me puse a vivir en Labán cuando llegué acá no tenía dónde llegar porque todavía estaba el tema del coronavirus encima todavía no todavía estaba todo cerrado porque llegué acá todavía estaba todo mal nadie quería recibir acá gente normalmente uno vive en casas compartidas o por ejemplo los granjeros que tienen dos casas te riendan una de esas casas que tienen en desuso para que ahí vivan 10 personas pero ahora esos mismos granjeros ya no querían prestar esas casas en desuso porque les daba miedo que algún viajero trajera el virus así que no había dónde vivir y me puse a vivir en Labán el problema fue que al poco tiempo mi van tuvo problemas mecánicos y tuve que llevarla al taller y el taller bueno me costó más de 10 días conseguir a alguien que estuviera dispuesto a hacerme el trabajo acá en este lugar que no hay muchas ofertas de mecánicos y tuve que dejar el taller por una semana el auto en el taller por una semana y necesitaba un lugar donde vivir así que uno de mis compañeros trabajo estaba y conocía a los dueños de la empresa que tenían un amigo que tenía una casa bueno y así por movía llegué a vivir a esta casa compartía en este pueblito que se llama Moli esa es la casa donde yo vivo como se ve ahí ese tanque verde es la recolección de aguas lluvias que es el agua con la que nos bañamos el agua que tomamos tenemos chimeneas es una casa súper antigua no tiene galefacción no tiene internet no tiene nada es una casa de época lo que ven ahora sí en la fachada está reconstruido o sea es como modernizado pero por dentro es casa de adobe así que bien viejita llegué a vivir acá pago poco tengo una habitación privada son 110 dólares a la semana lo que son como 55 lucas a la semana por mi habitación privada ducha caliente todo tengo de todo pero no tengo internet y no es que no tenga wifi sino que no me llega ni siquiera la señal de mi sim de mi compañía de teléfono entonces si quiero estar chateando no puedo y tengo que saber irme al pueblo o a algún lugar a conectarme por eso es que también ando súper desaparecida de redes sociales y así luce el lugar ese es el patio de mi casa tenemos muchísimas ovejas ahora están naciendo todos los corderitos y así en general toda la zona es súper verde ahora porque ahora llueve porque cuando yo estuve acá en diciembre el año pasado hacían 45 grados de calor y todo era desértico café 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 era súper deprimente de verdad a veces mirar así todo tan café y tan muerto pero ahora que yo vivo constantemente casi todos los días hace un mes está todo verde 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 está lleno de animales y todo se ve así como súper no sé me siento como una película súper pradera animales naturaleza así que yo súper contenta voy manejando ahí pongo la radio en mi van y me siento así como si estuviera en una película pero bueno cuando salgo del trabajo no tengo mucho más que hacer salgo a las 6 de la tarde a esa hora ya es de noche noche se está oscureciendo como a las 5 y media así que no me queda o irme a la casa e irme a acostar o ponerme a hacer actividades como esta que actualmente son mi distracción me puse me compré lana de todos los colores palitos de brocheta y estoy haciendo ojos de dios huichol o mandala que he seguido los tutoriales por youtube o he estado haciendo cursitos online así que bajo los videos y en esto me divierto o en escribir o ponerme creativa en la cocina o lo que sea porque ahora ya el coronavirus definitivamente no no definitivamente no se ha acabado todavía pero está casi superado sobre todo en este estado en este estado ya digamos no queda coronavirus los pocos casos que han aparecido han sido de barcos cargueros que han traído tripulación enferma así que los han llevado inmediatamente a aislación así que digamos no han tenido contacto con los con nosotros la gente que ya está acá y si hay algunos otros casos en otros estados del país pero yo no estoy ahí así que ahí ya no yo no me entero mucho lo que pasa ya casi se abren todos los comercios ya casi se ve todo más o menos normal se pide mantener las distancias todavía no están abiertas las discotecas o cosas así pero a grandes rasgos ya el coronavirus casi casi se da por superado así que todo contento redondita mi vida como yo esperaba pasé de tener un trabajo a ser indigente a estar en la mierda misma a ser una refugiada en una parcela con gente muy bonita a encontrar el trabajo de mis sueños a tener todas las horas de trabajo que quería y ganar muchísima plata tener una casa bonita tener mi banja funcionando sin problemas y eso fin muchas gracias es el resumen de mi vida de mi segundo año solo espero y tocamadera tres veces que las cosas sigan así y que me vaya bien porque ya bueno los que me siguen han sabido y han vivido conmigo todas mis desgracias y ahora espero que ya 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 ve que el sol mantenga brillando que brille el sol por un tiempo largo eso por esto oye muchas gracias Claudia te mando yo un aplauso desde acá ahí los chicos te están poniendo aplausos virtuales agradecen tu sinceridad de no contar solamente las partes bonitas eso es muy importante nunca yo siempre cuento lo malo también porque hay que ser realista me carga la gente que muestra una vida perfecta y no es así yo siempre muestro lo bonito y lo feo también así como una vida normal de cualquier ser humano porque la vida de nadie es perfecta exactamente exactamente oye no sé si tú me puedes cuando yo hablo me ves ahora te estoy viendo recién ah perfecto oye bueno muchas gracias por tu brillante exposición yo creo que todos han quedado súper entretenidos tenemos una súper buena audiencia que se ha mantenido estable ahí gracias a todos los chicos que se han mantenido conectados en serio ¿cuánta gente me está mirando? hola 83 personas y tenemos gente de todo Chile oye déjame leer rápido aquí porque yo siempre me olvido hacer estas preguntas hay gente de Concepción de Santiago de Requínoa de Talca de Limache de Cañete de Santiago Maipú Rancagua Valparaíso Constitución Copiapó Peñaflor Punta Arenas wow Punta Arenas que bonito oye gracias a todos por estar conectados yo muy contento de poder llevar estas charlas ahora a todos lados y bueno gracias Claudia y vamos a ir leyendo las preguntas a ver por favor chicos este es el momento de las preguntas yo les puse ahí como son muchos y probablemente va a haber muchas preguntas partan poniendo entre paréntesis y pongan paréntesis pregunta con mayúscula cierra paréntesis y coloquen las preguntas para así poder irlas viendo a ver aquí dice oye mi pregunta es ¿es muy difícil encontrar trabajo en agricultura? soy agrónomo ¿qué responderías tú a eso? que depende porque hoy día todavía no es fácil encontrar trabajo pero en circunstancias normales de la vida normal si no existiera el coronavirus encontrar trabajo en agricultura es lo más fácil en este país porque ningún australiano está dispuesto a estar metido en el campo sin embargo hoy día no está todavía la cosa tan fácil aparte que no pueden todavía venir gente fuera del país así que los que estamos los que estamos y sería pero por ejemplo yo ahora de hecho el trabajo que estoy haciendo que les comento de los stickers de etiquetar lo agarré porque se fue una compañera de trabajo que estaba haciendo ese trabajo y ella es agrónoma y le dieron ese trabajo de granja digamos pero tampoco es que estaba ejerciendo su profesión o sea estaba haciendo stickers para los pales de fruta o sea como que sí encontró trabajo en granja pero no no en su rubro digamos así que claro y recogiendo eso que tú cuentas y dada la pregunta el nivel de esa persona que era agrónomo tenía un buen nivel de inglés sí ya es importante yo creo ¿por qué por ejemplo no pudo tener un trabajo más de agrónomo considerando que tenía un buen nivel de inglés ¿por qué pasa eso? bueno porque un empaque de fruta la verdad es que no creo que sea necesario un agrónomo quizás ellos están en el campo donde se produce la fruta misma pero ¿qué? será lo mismo que en Chile que un agrónomo para el campo completo lo mismo que en Chile un agrónomo para la viña completa y ese un trabajo se lo van a dar siempre al australiano no al extranjero entonces no es fácil llegar y decir yo voy a ejercer mi profesión en Australia si alguien de aquí está en Australia y lo está haciendo lo felicito pero yo no conozco a nadie nosotros siempre hacemos los trabajos de inmigrantes que son los que el australiano no va a hacer por el sueldo que no está dispuesto a recibir que es el que el haitiano el venezolano hace en Chile por el sueldo que tú chileno no quieres recibir así que por favor a ese inmigrante no le hagas la vida más difícil oye en Australia hay una limitación de tiempo máximo por empleador antes eran seis meses ahora doce que es lo que dura la visa la visa work and holiday es por un año ya y ahora podemos trabajar ese año completo con el mismo empleador esa regla nueva independiente del independiente del estadio independiente del rubro independiente del rubro independiente del estado independiente del rubro la nueva regla work and holiday y es que podéis trabajar el año completo con el mismo empleador. Eso cambió ahora. Al menos para nosotros chilenos, porque los franceses no. Ya, perfecto. Para la visa 417, que es la nuestra, se puede. Eso cambió ahora. Al revés. Al revés. Nosotros somos la 462. Sí, perdón. Corrijo. 462. Bien como tú dices. Oye, eso cambió ahora con coronavirus. ¿No es cierto? ¿Qué cambió? Esta regla del tiempo máximo con el mismo empleador. No, cambió en julio del año pasado. Ah, perfecto. Ya. Oye, a ver, ¿qué más dice aquí? Ya. Bueno, mira, para resumir esta pregunta, en el fondo, si tú no compres un requisito para la visa Working Holiday, tienes que buscar otra visa. ¿Ya? Y tienes que ver qué es lo que quieres hacer. Si quieres ir a estudiar, bueno, buscar una visa de estudio. Y si quieres ir a, no sé, de turista, visa de turista. ¿Ya? En el fondo, tienes que partir principalmente por qué quieres hacer y buscar la visa que más se adecua a eso. Lo buscas en el sitio de inmigración. A ver, ¿tiene las buenas proyecciones? Ya. No entiendo bien la pregunta. Dice, ¿tienes alguna proyección en Australia una vez superada la pandemia? Probablemente debe ser una proyección personal, digamos, si te quieres quedar ahí o termina tu Working Holiday y te vas a seguir viajando. ¿Cuál es la idea ahora? Tuya. A mí no me gusta Australia. Yo no estaría acá. Ya. Si no fuera porque pagan bien. Así que mi plan era terminar mi segundo año y irme a viajar por el mundo y no volver nunca más. Pero todos hemos tenido que flexibilizar los planes y cambiar de ideas. Exactamente. Así que como mi plan era viajar con la van este año y eso ya no fue posible, mi plan hoy es quedarme trabajando en este empaque de frutas hasta que se me acabe la visa, o sea hasta octubre y con eso yo conseguiría mis seis meses requeridos de trabajo en zona agrícola para poder extender por un tercer año la visa. Yo no quería extenderla antes pero ahora sí la quiero extender básicamente porque como este año no he podido trabajar todo lo que quería trabajar y ganar toda la plata que quería ganar ni viajar con la van todo lo que quería viajar bueno, este año quiero dedicarme a trabajar en el empaque de frutas lo más que me sea posible y ya en mi tercer año de visa poder disfrutar la van viajando alrededor del país y trabajando un poco más dentro de lo que dentro de lo que se necesite esperar para que el mundo vuelva a la normalidad y se empiecen a abrir las fronteras porque hoy día si yo no estoy en Australia no me queda otra opción que volverme a Chile y eso está uno, muy difícil volver a Chile porque ya no hay vuelos latam sino que tengo que irme por Emiratos Árabes después a Brasil y sale súper caro súper difícil los vuelos de repatriación son un puff salir de este país para mí hoy día es muy caro y muy difícil yo estoy básicamente atrapada en Australia y así va a seguir siendo durante todo este año porque plan de abrir fronteras con nadie no hay planes y lo mismo el mundo entero así que mi plan de irme a viajar por el mundo ya no va así que mi plan de quedarme en Australia es el de ahora oye bueno así pasó esto y todos los planes cambiaron lo bueno es poder reorientar y tu situación ahora entiendo que es bastante auspiciosa así que yo creo que está bien la decisión quedarse ahí ahorrar ahorrar a lo mejor ir ascendiendo y ya vendrá el minuto de continuar con el gran plan maestro oye aquí voy a contestar unas cosas mira preguntan si dan la visa Working Holiday tengo 30 años ¿puedo relobar en el siguiente año? sí o sea tú para hoy están pasando unas motos no escuché nada ¿qué dijiste? es una pregunta si es que pueden teniendo 30 años pueden pedirlas el segundo año de visa Working Holiday sí tú puedes pedir el segundo y el tercer año toda vez que seas menor de 31 ¿no es cierto? sí hasta 30 años y 364 días hasta el día antes perfecto oye a ver voy a resumir esta pregunta ¿cuál es el nivel de inglés para sobrevivir? ¿qué entiendo como sobrevivir poder ganar dinero y cubrir los gastos de esta vida? ¿qué responde todo eso? para sobrevivir cero sobrevivir vas a sobrevivir bien con o sin idioma en cualquier parte del mundo tú no creas que cuando yo me fui a viajar a Vanuatu hablaba el idioma de ellos pero a mí Mica uno sobrevive sobrevive en cualquier parte ahora de que sea útil no sé no te sabría decir mientras más nivel tengas más fácil se te va a hacer la vida mientras menos más difícil se te va a hacer pero pero de sobrevivir vas a sobrevivir y en términos de financiamiento supongamos que hay cero peso no hay ahorro y tengo que todas las semanas generar ingresos si no hablo inglés voy a encontrar un trabajo siempre puedes hacer Uber Eats siempre puedes limpiar autos siempre puedes lavar platos siempre puedes hacer trabajos donde realmente no se necesite inglés perfecto claro la norma es mientras mejor nivel de inglés mejor oye bueno ¿qué pasa si me enfermo allá? hay que tener seguro ¿no es cierto? ¿pagar el doctor? ¿que no es barato? claro no por eso mira Australia no tiene requisitos de seguro pero siempre tienen que viajar con un seguro porque allá la salud es muy cara no te van a atender porque no eres contribuyente local así que tienes que tener un seguro ¿ya? sigamos a ver no la visa no incluye ningún seguro el seguro lo tienes que pagar tú comprarlo de forma independiente a ver ¿qué otra pregunta hay? a ver mi pregunta dice mi inglés es muy básico ¿qué importante es eso para postular la visa? bueno está claro que un requisito de postulación hay que acreditar un nivel mínimo de inglés el 80 90% de los postulantes chilenos tienen que rendir un examen de inglés todos tenemos que rendirlo todos tenemos que rendir ese examen sí es que hay un par de excepciones si estudiaste en el extranjero o estudiaste en un colegio donde todo la ciencia era inglés pero el 80 90% de los postulantes chilenos tiene que rendir el examen mira en el fondo tienes que sacar el puntaje el puntaje no es mucho ¿ya? pero sí hay que prepararse porque el examen inglés cuesta plata como 180 200 200 lucas y vas a perder tiempo entonces prepararse ¿tú qué examen rendiste? yo el IELTS ¿te preparaste? ¿o tenías un buen nivel para sacar la verdad? no porque tengo buen nivel de inglés pero sabéis que yo teniendo súper buen nivel se me hizo difícil la prueba saqué un mega puntaje pero no lo encontré sencillo o sea si yo hubiera tenido nivel medio bajo habría llegado llorando no sé me habría panicado porque la verdad no estaba fácil para alguien que no que no le pega mucho claro no hay que prepararse eso es lo recomendable a ver voy aquí leyendo para abajo para no repetir preguntas creo que varias las hemos contestado aquí alguien te dice Carla que te leía en el grupo de chilenos cuando estabas viviendo en Australia más arriba había una persona que trabajó contigo no me acuerdo el nombre Tatiana algo ay la Tatiana si me puse a ver ahí arriba algunas preguntas era mi compañera de trabajo que linda Tati ella siempre me lee mis cosas oye aquí hay una pregunta que dice si todos postulan todos postulan el primero julio ya mira lo que pasa con Australia es que en este minuto el proceso de postulación está detenido hasta nuevo aviso ok sin embargo ustedes pueden ingresar hoy día mismo más rato si tienen todos los requisitos a mano los papeles para acreditar eso pueden ingresar la postulación se postula a través de internet pero no van a procesar esa postulación hasta cuando no sabemos si alguien está cerca de cumplir los 31 puede ingresar la postulación y en ese acto es cuando se supone que se cumplen los requisitos si tú al otro día de que ingresaste la postulación cumples 31 no importa ya estás ingresado y después van a revisar pero no se sabe ya y qué pasa ahora el 1 de julio sí se renueva el ciclo cuando se renuevan los ciclos cuando se acaba el ciclo temporal digamos que es el 30 de junio o se acaban las visas cuando ocurra primero entonces ahora el 1 de julio va a volver a haber otro ciclo y las visas no se van a acabar así que no se preocupen por eso ya hoy día el problema es la incertidumbre de que si se va a abrir nuevamente la frontera ese es un tema que nadie sabe porque como bien decías tú Claudia Australia partió con una situación bien crítica en términos de de contagios pero hoy día ya eso está bastante más controlado ¿no es cierto? ay estaba leyendo las preguntas no, no yo te decía que en un inicio Australia de lo que yo me acuerdo hace 2, 3 meses atrás tenía una situación bastante crítica pero hoy día ya no ya no es tanto entiendo que bueno tú estás en una zona bastante alejada donde la densidad por habitante es bastante baja y eso ha ayudado a que no se proliferen los contagios pero en zona Sydney, Melbourne ahí había un gran problema ahora yo no estoy muy al tanto de las noticias pero entiendo que está más controlado ¿no es cierto? o estoy equivocado sí, no sí está controlado pero justo ahora en la mañana mientras estaba haciéndome un café me puse a mirar así como a la rápida las notificaciones de noticias que me llegan al teléfono y decía Melbourne Melbourne registró el número de contagios más alto en meses el Premier está desilusionado el Premier son como los mini presidentes de cada estado así que él como había estado abriendo los bares y las cosas ahora está como claro mandó a cerrar de vuelta porque fue como puta cabrón les di todas todas las buenas ondas para que empezáramos a abrir todo y ustedes se empiezan a juntar de 500 personas cuando está prohibido y hacen carrete y al final se empezó no queremos una segunda ola así que ya todo lo que se dio parece que ahora se va a empezar a cortar de nuevo entonces están ahí todavía en este juego del que como no está 100% erradicado como si ya pasó en Nueva Zelanda están en este juego de abre cierro abre cierro y ir testeando y ver qué va pasando claro mira recogiendo lo que tú dices y unas preguntas que leo más abajo más la ansiedad que yo sé que sé que hay todos los días me llega el correo si es que van a abrir a Australia si es que yo sé algo y la verdad que esta situación es dinámica tal como lo acaba de decir Claudia no se sabe nada entonces yo creo que un país que tiene barreras naturales donde controlar el acceso de cualquier persona es más fácil ¿cierto? por su condición de isla chuta eso es un activo súper valioso a cuidar y proteger entonces no sé yo no podría especular con ninguna fecha de cuándo se va a levantar la restricción de ingresos para los extranjeros no residentes así que esperar no más esperar tranquilos y bueno los planes hay que reorientarlos a ver veamos oye acá por ejemplo además cada estado es básicamente como que fuera un país independiente y cada uno toma sus propias decisiones claro entonces por ejemplo en el estado donde estoy yo es uno de los que tiene menos es uno de los que ya superó la pandemia digamos entonces el premier de acá se niega rotundamente abrirle las fronteras a los otros estados pese que algunos estados ya están por ejemplo South Australia que es este allá abajo amarillo ya le está abriendo las fronteras a Northern Territory porque Northern Territory es puro desierto desierto de camellos digamos y de verdad acá hay camellos entonces ellos nunca tuvieron coronavirus tuvieron como cinco casos y no pasó nada entonces South Australia dijo ya los de Northern Territory pueden venir y los de Queensland también y los de West Australia también así que les pedimos que sea recíproco y West Australia dijo no 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 compadre usted mi gente si usted la quiere aceptar allá bien pero ellos no vuelven para acá ni los tuyos tampoco se vienen para acá porque yo no voy a arriesgar a tener una segunda ola de contagio así que cada estado ha estado diciendo aquí West Australia no va a recibir a nadie hasta meses el premier ni el presidente lo pudo convencer así que ni siquiera los estados mismos quieren recibir gente de los estados del mismo país o sea que se abran afuera del mundo eso no va a pasar este año cero posibilidad con quien si va a pasar probablemente con Nueva Zelanda pero para contar este año no hay opción de venir a Australia a no ser que si no eres australiano no vienes para acá este año al menos quien sabe el otro año exactamente de ahí acabo de leer varias preguntas que progresían oye cuando Claudia tú crees que se va a abrir esto y la verdad sería no sería correcto decir porque sería mentir claro porque imagínate lo que acaba de contar Claudia en Sidney volvieron a tener aumentar los contagios entonces yo creo que la única respuesta es decir esperar esperar y si chuta lamentablemente Australia ya dijo que no iba a extender las visas entiendo entiendo y que no iba a volver el dinero bueno no sé hoy día la situación es crítica y hoy día es un momento para tratar de estar bien uno y la familia y la gente cercana y todo en el fondo hoy día se está muriendo gente entonces esa es la gravedad que tienen hoy día todos los países abrir o no la frontera es una situación de último orden quizás para este tipo de cosas oye a ver ¿qué más dicen acá? ¿conoces algún chef que esté ejerciendo en Australia? cabros si ustedes estudiaron cocina acá hay oro grito y plata y lo que más se necesita son los hay que saber inglés para eso al menos lo de cocina básico yo creo que es suficiente porque por ejemplo los franceses son los chefs más apetecidos y los franceses hablan un huevo de inglés a ellos no les piden test de inglés y hablan como la corneta así que igual están ahí comandando la cocina o no? sí los chefs franceses son súper bien vistos y chefs de cualquier parte en realidad pero chefs sí mira yo trabajé de chef dos veces y no soy chef yo nunca he estudiado cocina trabajé en un resort en una isla privada siendo la head chef y haciendo platitos pero tienes que leer lo dije en la charla de enero disculpa 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 es que a veces no me puedo focalizar porque tengo que estar pendiente de varias cosas en una charla pero oye pero pero para eso debes que tener un talento visible o sea saber preparar porque qué pasa aquí me refiero con un talento visible porque es muy típico que allá la cultura del café es súper potente no es cierto entonces muchos creen que haciendo un curso de barista aquí en Chile van a llegar a Australia y los van a poner a hacer café y eso no es así cierto porque a mí una vez me dijeron mira hacer café no es complicado pero hacer un buen café toma tiempo cierto entonces claro yo puedo llegar con mi curso de barista pero no me van a pasar una máquina para hacer 150 cafés por hora no es cierto porque para eso claro te pasas la máquina y si se dan cuenta que no sabes hacer café hasta luego no te llamo más claro no los cursos de barista son una mierda duran dos días y te enseñan a nada no sirven para nada es que en el fondo todo es práctica todo es práctica es todo práctica si querías hacer un curso de barista y gastarte 200 lucas por un curso de dos días mejor gástete 200 lucas en café en grano y hazlo en tu casa y aprende con los tutoriales a hacer los cafés tú solo porque lo que la gente te pide al final no es los estudios en papel certificado no te piden que les mostres que tenías un curso de barista les piden te dicen dale muéstrame que sabías hacer un café ahí tenés la máquina un talento visible y te ponés a hacer el corazón y a hacer todas esas cosas claro oye tenés que lucirte en la práctica si eres chef te van a llamar al restaurante dale cocíname qué sé yo un platillo de tu país no me mostré tu título de cocina porque no me sirve que tengáis el título aquí lo que importa es la experiencia oye mira a propósito voy a responder esto yo que varios han preguntado por sus profesiones ya si tú quieres si tienes un profesional calificado aquí de alto nivel sinceramente es muy difícil ejercer esa profesión en Australia primero hay dos razones principales la primera es que si tú quieres ser como profesional de alto nivel bien calificado necesita un nivel de inglés bastante alto de uno a diez por lo menos nueve quizás ya y segundo la visa es solo por un año es difícil los procesos de elección son caros ya para profesionales calificados eso cuesta plata la empresa que busca un profesional para eso tiene que invertir entonces no va a invertir en alguien que tiene una visa de tiempo limitado doce mira cuánto tiempo llevas tú viajando tres años y se te ha hecho el tiempo ha volado ¿no? sí claro entonces mira hay gente que trabaja en su profesión sí hay gente ¿es posible? es posible ¿cuán probable? poco probable poco mi sugerencia es que no pierdan el tiempo buscando el trabajo de sus sueños porque se pueden pasar tres, seis meses buscando ese trabajo profesional bien calificado y probablemente no lo van a obtener entonces vayan escalando vayan escalando su objetivo ¿ya? porque si no van a perder tiempo van a perder plata y van a andar desmotivados todo el rato ya eso espero haber contestado a la pregunta me encanta gestulaciones vamos a avanzar porque tengo para abajo 43 mensajes que todavía no leo escucha que bailento Enrique esto ya lo respondí esto ya lo respondí ¿qué ha sido? ya bueno yo creo que ya lo contaste pero pongámoslo perdón pongámoslo así en pocas palabras ¿qué fue lo más difícil de vivir esta pandemia o qué ha sido lo más difícil de vivir esta pandemia fuera de tu país? ¿a mí? en pocas palabras sí ya lo dije pero repítanlo por favor ¿qué les voy a decir? que me sentía sola como un dedo triste y abandonada que nadie me quería en este país y me apuntaban con el dedo por ser inmigrante pobre mochilera que viene a robar los recursos nada todo mal me sentía como las pelotas así me sentía aparte no tenía nadie no tenía mi familia no tenía amigos sola 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 y la van y la van con problemas no te alcanzan las lucas eso y no tener trabajo y saber que no vas a encontrar trabajo y la incertidumbre de no saber si esto se va a poner peor que sabemos que se va a poner peor pero no sabíamos qué tan peor por suerte no fue tan peor pero en ese momento no lo sabíamos no sabíamos si esto iba a ser la nueva Italia o qué claro oye preguntan allí pregunta ¿cómo es el inglés australiano? ¿cómo es el español chileno? raro un inglés raro un inglés especial pues sí con mucho con mucho modismo mucho slang pero sabés que no es tan difícil yo la verdad lo entiendo bastante bien a la gente de ciudad eso de que siempre dicen ay es que el inglés el australiano habla súper mal es cuando es como cuando es como comparar con un chileno flight o con un chileno guaso guaso de campo porque la gente que vive en ciudad el 95% de los work que viene para acá se va a las ciudades se va a Sydney se va a Perth se va a Brisbane se va a Darwin se va a Melbourne entonces se quedan en las ciudades donde la gente es gente de ciudad que se viste bien y que habla bien entonces hablan un inglés medio británicao así como my mother my papa pero pero entendible el problema de cuando dicen ay es que el australiano no se le entiende nada es cuando están hablando del australiano más rural o más flight o el bow gun que viene siendo como el vale pero ese australiano tú no lo vas a encontrar en una ciudad ese australiano lo encontrás en lugares como donde yo estoy en campo pero cuántos chilenos hay en el campo como yo somos qué 10 personas entonces claro esos 10 son los que se han encargado de darle tan mala fama al australiano y su acento porque la verdad de las verdades es que en la ciudad la gente habla súper bien según yo oye este lo voy a contestar yo mira visa turista no no se puede trabajar con visa turista tienes que tener una visa que te permita trabajar ok puede trabajar en negro siempre es posible pero no es recomendable no no se debe hacer oye a ver profesionales en el área del deporte chilenos has conocido algún profesional del área del deporte que trabaje en eso allá algunos trabajan en los gimnasios ¿no te ha parecido no has conocido nadie? no tengo idea ya no te sabría decir oye las postulaciones se hacen a través de la página de inmigración si entran al sitio web mío workingholiday.cl van a ver ahí cómo se hace o vayan al sitio web de la embascada ahí está explicado cómo se hace a ver sí ahora es fácil porque es todo online yo cuando lo hice tuve que mandar por correo certificado todas las impresiones a la embajada ahora no ahora es todo online así que es súper fácil claro a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? oye a ver ya estamos llegando aquí al final a ver pregunta típica que hacen ¿es posible obtener residencia después de workingholiday? yo no conozco a nadie que lo haya logrado ni siquiera casándote ni siquiera no sé cuáles serán los procesos no es fácil cómo se hace no tengo idea pero claro sí no yo creo que por favor creo que la forma algunos lo que hacen es tenés que conseguir a un empleador que esté dispuesto a auspiciarte como por tres años creo que son tres años que tenés que quedarte trabajando con el mismo empleador claro me lo contó Rick el esposo de la pareja de Joe la que me hospedaba él le pasó esto él vive acá hace 15 años él es de Estados Unidos 15 años llega a Australia y todavía no ha residente legal no puede porque cuando imagínate 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 un gringo o sea qué quedaba nosotros no imposible cabrón o sea no es fácil tenés que quedarte trabajando no sé si son tres o seis años con el mismo empleador con el mismo contrato lo mismo todo y después pasáis como otro estatus y tenés que pagar otros varios milloncitos de pesos y no sé cómo funciona después de eso pero por ejemplo Rick le pasó que se fue antes del tiempo se fue como un año antes de lo que le pedían estar con el mismo empleador porque le pusieron otro trabajo mejor y tuvo que empezar de cero de cero a acumular tiempo a acumular tiempo entonces yo no quiero estar tres años con el mismo empleador he conocido gente que le han ofrecido tipo ya te ofrezco quedarte aquí tres años y te ofrecen quedarte en el medio del desierto cuidando vacas y estar solo sin internet sin comida sin agua y es como estoy dispuesto a perder tres años de mi vida haciendo esto con tal de después quizás optar una visa permanente yo no no sé si yo no sí está complicado eso oye yo creo que alguien que tiene un objetivo así de quedarse eso es un objetivo lejano toda vez que probablemente esa persona nunca ha vivido en Australia o nunca ha vivido tanto tiempo fuera de su casa probablemente no sé si hablará inglés no conoces la realidad entonces es difícil llegar a Australia y decir me quiero quedar aquí a vivir claro puede ser un objetivo deseable pero en el día a día tú vas a descubrir si te gusta estar solo si puedes manejar la angustia tener la incertidumbre de generar ingreso o no generar ingreso si te gustan los trabajos si te gusta el trato entonces son tantos pasos como para llegar a ese gran objetivo de quedarse a vivir que yo les sugeriría que yo les sugeriría a los que tengan ese objetivo que me parece súper válido que vayan probando paso a paso ¿ya? porque si no chuta capaz que no lo pasen bien y les relata y se vuelvan a los seis meses entonces vayan aprovechen la pista a working holiday vayan aprendan el idioma si no lo saben aprendan a estar solos aprendan a desenvolverse y van viendo paso a paso si es el lugar que ustedes quieren hacer una vida oye bueno oye sí espera es que yo por ejemplo alguien por ahí estuve leyendo que quería saber por qué Australia y no otro país para hacer work on holiday lo voy a decir de la mano con lo que tú acabas de decir el venir acá o irse a cualquier parte con esos planes de proyección a futuro yo quiero vivir allá porque parece por la televisión que es un lugar tan maravilloso y todos cuentan cosas tan bonitas porque ustedes saben que internet cuenta puras maravillas yo llegué acá pensando que este lugar era magnífico y como ya saben o como los que estuvieron presentes en mi primera charla yo aquí lo pasé como la mierda el primer año yo no quería volver acá nunca más por mis experiencias personales entonces el que viene acá con esa idea de vivir por siempre primero venga pruebe si le gusta o no porque puede que le pase como a mí que no le gusta en absoluto y después dice pero y esos proyectos de quedarme ya no hacen sentido yo tenía muchas ganas de irme a hacer la work on holiday a Japón pero se me ocurrió antes de postular ir a visitar Japón para ver si me gustaba o no bien super bien me iba a quedar un mes y medio en Japón y al final me quedé dos semanas y me fui arrancando porque dije yo este es el último lugar en el mundo donde yo quisiera estar un año entero de mi vida porque no me gusta lo pasé tan mal ha sido el único lugar que he visitado en el mundo que a mí Claudia Iglesias no me gustó entonces imagínate hubiera llegado con mi visa con mis maletas y toda mi vida y después de las dos semanas me doy cuenta que este no es mi lugar y yo no quiero estar acá entonces wow que bueno que menos mal lo visité primero me di cuenta que no era lo mío y me fui agarré mis cosas y me fui la misma Australia venir acá un año de pruebas decir si te gusta ves las posibilidades de quedarte en el futuro y si no te gusta agarrar tus cosas y ándete exactamente exactamente oye Claudia bueno yo creo que hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas para hay apareciendo dos preguntas más pero básicamente para extender a segundo y a tercer año hay que recumplir con ciertos requisitos que los pueden encontrar en la página de la embajada o en mi sitio workingholly.cl o en el sitio de migración ya antes de cerrar yo quiero hacerle una pregunta dos preguntas tú contaste ahí que en el lugar donde estás tú trabajando ahora disculpa si no presté atención ¿hay más extranjeros? sí somos casi todos extranjeros ¿y hay chilenos latinos? no mira acá esto como es campo funciona por temporada y la temporada de cítricos dura bastante desde abril a noviembre más o menos que es cuando yo como este pueblo es tan pequeño de abril a noviembre la gente que vive en este pueblo nos da abasto para todos los puestos que se necesitan cubrir en el trabajo tiene que llegar de afuera gente de esta época es que contratan a gente como yo perfecto sin embargo el empaque sigue funcionando durante los meses bajos que es diciembre, enero, febrero, marzo porque ellos importan fruta y la empaquetan acá para venderla en el mercado nacional pero ahí se necesitan pocas personas entonces a esas personas son las locales los australianos los que viven acá ellos tienen trabajo todo el año porque son pocas personas y se cubren los cupos pero cuando empieza el boom de decir necesitamos 50 personas para empaquetar fruta porque los locales somos 50 y no necesitamos más la fruta se echa a perder no podéis dejarla en los árboles esperando más del tiempo exacto entonces ahí demanda oferta demanda y cuando se necesitan más manos ahí es cuando venimos nosotros y si no la prioridad siempre lo tienen los locales obviamente perfecto mira mi pregunta es la siguiente porque y es para para que los que están viendo escuchando entiendan que en el fondo lo primero para que te vaya mejor es tener un buen inglés segundo una actitud pero pero cuál crees tú porque tú contaste que te habían dado más responsabilidades ya que es como un ascenso no sé qué crees tú en tu caso que fue lo que posibilitó eso por qué crees que te dijeron a ti ¿sabes qué? mejor venga a trabajar ahora le vamos a pasar planillas quiere hacer esto otro que aparentemente es un trabajo con más responsabilidad que el anterior ¿qué crees tú que es lo importante para que a ti por qué te pasó eso? y por qué otras personas también podrían ir mejorando su trabajo ¿qué fue lo que me gustó? la actitud siempre es pura actitud siempre toda la vida a mí esto me ha pasado desde que yo era promotora en supermercado ganaba 9000 pesos por día de trabajo hasta que hasta la secretaria que empecé haciendo mi práctica y después fui la secret de allá abajo a pasar de ser la secret del gerente general de la empresa perfecto siempre me ha pasado lo mismo porque siempre he tenido esta actitud de que quiero trabajar de que quiero hacerlo bien de que se nota y que no solo te lo digo sino que te lo demuestro claro de que ¿cachai? acá todas mis compañeras están ¡ay cuánto falta! ¿cuándo nos vamos? quiero sacar la fruta estoy cansada ¡ay! y así en todos los trabajos que he tenido a lo largo de toda mi vida la gente siempre tiene esa actitud que se va con el celular ¡ay voy al baño! y se va a mediar y yo no estoy ahí taca taca preguntando ¡oy estoy aburrida! ¿qué más puedo hacer? dime, dime ¿qué hago? ¿qué hago? la cabra esta que tiene energía vamos que le vamos dando más pega así como ella quiere y siempre me van subiendo toda mi vida de cada trabajo que he ido teniendo pero porque notan que tengo intención de aprender de trabajar de dar lo mejor y de hacer las cosas bien lo mejor que puedo al menos quizás no soy perfecta pero yo intento lo mejor que yo puedo exactamente eso es importante oye y bueno última pregunta que en el fondo ya lo ha respondido pero para que quede claro hoy día hay mucha gente que tiene visas para entrar gente para entrar a Australia y por esta situación de crisis sanitaria de la crisis sanitaria perdón no pudieron viajar y están muy ansiosos de viajar y en parte lo entiendo porque preparar un viaje de estas características puede tomar mucho tiempo no es un viaje que tú decías de una semana a otra mucha gente renunció a su trabajo gastó plata para el examen etcétera incluso algunos quedaron sin trabajo renunciaron para viajar a fines de marzo o principio de abril y les cerraron la puerta entonces suponiendo que a lo mejor esta es una suposición por favor estoy inventando una situación suponiendo que el 1 de octubre se levanta la restricción ¿ya? ¿qué recomendación le darías tú? ¿qué consejo le darías a esa persona? ¿es el momento de ir para allá? ¡sí! ¿sí? mira eso no va a pasar no se va a venir no va a pasar no va a pasar pero si pasara en un universo paralelo al que estamos hoy día y la vacuna se encuentra mañana aquí ya la mayoría de gente se fue ya nadie puede entrar están empezando a abrir todos los negocios y ya se está notando que se va a necesitar gente manos porque el australiano que en algún momento dijo déjate de robar los trabajos ese volvió a tener su trabajo de oficina cómodo y calentito ¿y qué pasa con todos los campos y qué pasa con todos los restaurantes qué pasa con todos los lavadores de los que lavan platos esa pega ya no la están haciendo los australianos la hacemos nosotros y nosotros ya no estamos en Australia y los que estamos estamos haciendo los mejores trabajos que encontramos y los trabajos de mierda no los va a hacer nadie va a quedar la cagada porque no hay mano la hora así que no si yo fuera yo y yo estuviera fuera yo me vendría apenas se abriera porque se va a necesitar mucha gente porque se nota que ya ya hay necesidad de de trabajadores para hacer cosas básicas exactamente porque en el fondo el campo por su naturaleza por su naturaleza productiva no se ha detenido o sea ahí un día X hay que salir a cosechar no sé 40 50 200 hectáreas y tiene que haber gente para eso ya bueno oye muy alentador tu mensaje quiero ya ir concluyendo esta nueva charla en que tú nos has acompañado como siempre excelente composición eres una muy buena speaker muy entretenida buenas historias he leído hay mucha gente que te sigue le gusta la forma en que tú escribes cómo va el libro se está escribiendo mal voy súper lento oye bueno quiero agradecer a todos los chicos que se conectaron tuvimos una muy buena audiencia en este horario nuevo y Claudia te agradezco tu energía tu mensaje que hayas hoy día destinado hasta mañana sin desayuno estás en ayunas ¿cierto? mira aquí está mi desayuno me lo había traído pero no me lo alcancé a comer pero me tomé el café ya voy a comer igual no tengo hambre porque anoche me dio el bajón y me puse a comer súper tarde así que me acosté con la guatita llena oye ¿quieres decir algo al cierre? alguna frase algún pensamiento? no soy buena no soy buena para eso porque porque no me gusta mentir ni dar mensajes alentadores cuando puede que la situación no sea muy alentadora hoy día pero pero ánimo por cabros mira que yo también estuve en la misma porque aquí el coronavirus llegó antes que Chile acá había muchos más casos antes de que cuando en Chile todavía no pasaba nada y yo también estuve muy mal también me veía sus lloriqueos también me sentí súper sola y todo y no sabía qué hacer con la misma incertidumbre que ustedes tienen hoy día la tuve yo también así que los entiendo perfectamente también conozco gente que ya tiene el virus y tengo amigos que han estado enfermos ellos toda su familia sus hijos y ya yo ahora viendo que tengo amigos cercanos que conozco con el virus ya me doy cuenta que en verdad no es puro tongo a pesar de que por suerte no conozco a nadie que haya fallecido pero la situación es difícil acá y en la quebrada sin embargo acá hubo suerte yo bueno todo lo mal que lo pasé se superó y ahora volví a una vida normal en Chile va a pasar lo mismo o sea el país no va a dejar de existir la vacuna se va a encontrar hay gente que va a morir sí y ojalá que no sean sus familiares bueno ojalá que no sea nadie que sean los menos posibles pero eso es cosa que ya estamos preparados que ya nos mentalizamos y quizás mi mamá se enferma mañana y se muere pasado y yo no voy a tener ni siquiera la posibilidad de ir a verla al funeral como me pasó con mi padre cuando falleció y yo estaba trabajando en esa puta isla en Australia y no pude ir a verlo a su funeral hizo momentos súper difíciles en la vida pero son cosas que sabemos que pueden pasar y que si pasan ya tenéis que estar mentalizado y saber que tenéis que superarlo y lo vas a superar vas a sufrir lo vas a pasar mal pero todo momento siempre se supera lo digo yo muy cercanamente porque a mí me falleció mi padre yo estando lejos o sea yo sé lo que es eso yo también viví el coronavirus acá sola en Chile está la cagá pero va a dejar de estarlo ojalá este año quizás el próximo pero va a pasar y ahí van a poder armar todos sus planes de nuevo si se cayeron se van a poder levantar si se quedaron con la edad en el límite y pasaron a los 31 y ya no quisieron extender la visa lo lamento mucho debe ser terrible o sea yo me quedaría encerrado no saldría nunca más de mi casa si me pasara esa mierda pero tienen que levantarse tienen que replantearse tienen que buscar otra alternativa tienen que saber cómo buscar una opción que los haga feliz reemplazando la que no se pudo hacer porque no todo lo que queremos hacer en la vida se puede siempre yo también tengo montones de planes que no puedo realizar pero busco la alternativa de que mi vida no se termine en ese momento sino que levantarme caerme pegarme por razo aprender y buscar otra alternativa y darle y seguir y con una buena actitud eso es lo que siempre ojalá todos tuvieran una actitud positiva frente a las cosas malas porque al final cuando uno se mete en el hoyo nadie te saca el hoyo uno se ve para abajo para abajo y para abajo en cambio cuando al menos mantenís las esperanzas o hay contentito por la vida tú vibras vibras un poco más brillante oye bueno muchas gracias Claudia te agradezco te mandamos un abrazo virtual y agradecer nuevamente a todos los chicos que están conectados córtense bien no anden callejeando hoy día pueden abortar quedándose en su casa los que puedan yo sé que hay otra gente que tiene que salir a la calle y bueno esperemos que esto pase la idea de esta charla es compartir hacer más un poquito más entretenido y sobrellevar el infierno así que gracias a todos gracias Claudia cuídate mucho y nos estaremos viendo en otra oportunidad que estén muy bien cuando quieras mijo un abrazo chau chau bye chau chau Gracias por ver el video.